Muchísimas gracias. El Movimiento Verde, fin por la impunidad, hizo un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas del país para que se den cita a una marcha que tendrán este próximo domingo, la cual comenzará en la Avenida Hermanas Mirabal. Hablamos con algunos de los representantes de este movimiento, el cual dieron la información. Estamos aquí en representación del Movimiento Marcha Verde para invitar a todas las ciudades de Santiago, de las 14 provincias y de todo el país a participar con nosotros el próximo domingo, el próximo domingo 26 a las 10 de la mañana en la circunvalación con Hermanas Mirabal. Es una marcha ciudadana, es una marcha que va a tener como fin llegar hasta el Monumento a los Héroes, la esplanada del monumento, ahí vamos a hacer un evento. En otra información, en el día de ayer, Julio Alberto Martínez, el cual murió después de recibir varios disparos por desconocidos en una planta de gas en Navarrete, aunque en el día de ayer, cuando éste llegó al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, se encontraba estable, pero horas más tarde murió. En la mañana de hoy conversamos con algunos de sus familiares con relación a este caso. El modo de la causa no le puedo decir. Pues se dice que es supuestamente un atraco. No le puedo decir porque exactamente yo estaba en el trabajo cuando me llamaron, me informaron. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? En Puerto Plata. ¿Y dónde estaba trabajando en ese momento? Creo que en una planta de gas. ¿Pero qué le dijeron a usted? Ellos me llamaron al trabajo y me dijeron que a mi hermano le habían dado un disparo. No le puedo decir más nada. ¿No te dijeron que fue en medio de un atraco? No. ¿Qué hacía la planta de gas? Julio Alberto Martínez. ¿Qué edad? No le puedo decirle a Dami. ¿Qué trabajabas en la planta de gas? ¿Qué trabajabas ahí en la planta de gas? ¿Qué hacía? Supongo que como vigilante. Dame que usted pide entonces a la superioridad. ¿Qué usted le pide? Que aclarezcan el caso y primero que sea de que haga justicia, ya que en nuestro país no hay justicia. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. Porque seguimos siendo el primero al mediodía. Con nosotros están los grandes. ¿Qué diablos quieres? ¿Porque así doy la goza a usted? Si me rejeje, no es que está. Adiós. 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 Y lo celebramos contigo. Cállese. Ah, bueno. Ustedes y nosotros. Ustedes y nosotros. Por Teleuniverso. La imagen sin fronteras. Adiós. 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 Adiós.